Chica del Día 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 Nuestros artistas Lleguen más cerca de ti Que es el logo del circuito Teatro más cerca de ti Y de repente El que vive en Kenda le cuesta venirse Hasta el Doral, aunque es cerca Claro, sí, pero yo entiendo lo que quieres decir Mientras más como más También tenemos un local por allá Y estamos negociando ¿Y cuándo es eso? Ya esta semana estamos arrancando Con tres locales en Doral Estamos en Macundo Coffee Los miércoles es fantástico Los jueves esta noche Vamos a estar en Miami Beach En un local que se llama La Estrega Y el sábado en Kenda En otro local que se llama P.S. Green Las informaciones Sobre las direcciones Y los horarios Están en las redes Mi Instagram es J.C. Duque Saez Ok, aquí lo vemos En pantalla Y también pueden encontrar Las entradas en TicketMundo.com Y ahí te aparecen también Todo lo que es la información De las obras De que tratan Vamos a llevar una obra Cada semana A diferentes locales Mira, Juan Carlos Yo quiero hablar un poquito De tu carrera Porque tienes una carrera impecable En Venezuela Y ahora acá en Miami Hablemos un poquito Como director Como dramaturgo Como escritor Bueno, o sea Escribir es lo que Me ha más ejecutado De toda la vida Desde niño Apenas empecé Aprendí a escribir Aprendí a contar historias Y después Una cosa fue llevando a otra Yo estudié comunicación social Estudié periodismo Estudié art Letras Y por ahí Bueno, fui Uniendo todo Empecé a Con mis obras Escribirlas Después de que escribía Telenovelas En Venevisión También trabajé En producción En Venevisión Y en radio Empezaste de chiquito Sí Y entonces Empezó de chiquito Sí, aquí tengo amigos Que te lo pueden decir Que estuvieron conmigo En Venevisión Y mis obras Al principio Eran como muy locas Y los productores Como que les asustaba Esto es como muy intenso Y yo dije Bueno, las produzco yo Y entonces Decidí también dirigirlas Y por ahí Me fui metiendo En una y otra cosa Y con ensayo Y error Y aprendiendo De las cosas buenas De los errores Y muy humildemente También trabajando Con gente querida Con amigos Respetando La trayectoria De cada quien O sea, he ido trabajando Y gracias a Dios Me ha ido bien Qué bueno Hay una obra Que está sonando muchísimo Que se llama No soy loca Subipolar Sí Hablemos de esa obra Que también está buenísima Oye, es uno de verdad De mis éxitos De que le debo mucho A esa obra Ha gustado muchísimo Digo, porque mucha gente Se identifica Porque la mayoría De la gente De este país Es como bipolar Y sobre todo Dan muchas mujeres Y se identifican muchísimo Ahorita tuvimos Funciones en el catarsis En el trail Y estuvieron totalmente agotadas La actriz Fabiola Arace Gusta mucho La mayoría de la gente De este país es bipolar Bueno, te lo puedo decir Que yo he vivido Como unas cuantas Y de repente Le da la locura Sí De ahí fue que sacaste la obra Sí, me dieron Bastante material No fue muy difícil No fue muy difícil Escribirla No, para nada He tenido bastante material Aquí de gente conocida Y también, bueno Yo me argumenté Leí mucho sobre el tema Vi entrevistas documentales Claro Ha pasado por momentos muy duros Y que es difícil para ella Bueno, lo importante Es que se da cuenta Luisés Hagamos nuevamente la invitación A la primera cita Así es Bueno, esta obra Que como lo dije No tiene desperdicio Estamos presentándonos En Macondo Macondo Doral Los miércoles También en Miami Beach Nos vamos a estar presentando Esta noche A partir de las 8 y 30 de la noche Y el sábado en Kendall Vamos a estar en Kendall ¿No, Duque? Así es Entonces, bueno Invitamos a todos para que vayan Vamos a estar tres semanas En Macondo ¿No? Vamos a estar tres miércoles Y en cada uno de los sitios Vamos a ser tres miércoles Y bueno De verdad Así que, bueno No se la pueden perder Espero que vayan Síganos a través de nuestras redes sociales J. Duque J. C. Duque Así es Y la mía es Moisés Piso Magariño Así que pueden Seguirnos por ahí Vamos a estar colocando siempre Cositas de la obra Algunas informaciones Y de verdad Que van a poder disfrutar bastante Bueno, hay que ir a ver Estas dos obras Te invitamos Claro que sí Y a los amigos aquí A mis compañeros De todo el tiempo de trabajo A Marvin Claro que sí Claro que sí, Juan Carlos Un placer Allí estaremos Hacemos un recorrido Por la cartelera cinematográfica De Miami En Cinemachick Para este fin de semana Veamos La suerte de los Logan Esta película presenta A los hermanos Logan Quienes van a participar En la próxima carrera de NASCAR La llamada Coca-Cola 600 Antes de que llegue el gran día Jimmy Encarnado por Channing Tatum Clyde Personificado por Adam Driver Y Melly Representada por Ryder Keok Van a intentar Arrobar el Charlotte Motor Speedway Puede que no sean El grupo más preparado Pero al menos Se tienen los unos a los otros Y contarán con la ayuda Del experto Joy Bank Interpretado por Daniel Craig La suerte de los Logan Cinema Chick El otro guardaespaldas El peor agente de protección del mundo Tiene un nuevo cliente Un asesino a sueldo Con quien se ha enfrentado En otras ocasiones Por eso se odian mutuamente Sin embargo Ahora tendrán que colaborar juntos Y lograr En tan solo 24 horas Testificar en contra De un peligroso dictador De Europa del Este Quien intentará Acabar con sus vidas Por todos los medios Patrick Hodges Dirige esta comedia de acción Escrita por Tom O'Connor Y protagonizada por Ryan Reynolds Samuel L. Jackson Gary Oldman Elory Young Y Sana Hadjik El otro guardaespaldas Cinema Chick Qué buenas películas Para este fin de semana Y al regreso Del éxito dramático Mariposa de Barrio Nos visita la actriz peruana Roxana Pérez Y nos invita A Premio a tu Mundo Hacemos una pausa Y volvemos con más De Chick al día No te muevas Chau 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 Chau